Hoy en Hispanic Connection, legisladores del Partido Demócrata junto a activistas y empresarios abogan por permisos de trabajo para indocumentados. ¿Qué se necesita para conseguir este objetivo? Un juez federal bloquea la política de asilo que impide conseguir este beneficio a quienes pasaron por un tercer país. ¿Aumentará el flujo migratorio irregular nuevamente en la frontera? Esto y más en Hispanic Connection. Bienvenidos. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos de Hispanic Connection que nos ven en Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica y por supuesto en España. Bienvenidos a este nuevo en vivo, igual que todos los jueves, donde vamos a abordar las principales noticias de inmigración y por supuesto vamos a estar aclarando las principales dudas y todas las preguntas que ustedes nos han dejado a través de nuestras redes sociales. Si tiene dudas, comentarios, por favor recuerde llegar hasta nuestras redes sociales y activar las notificaciones, dejar sus preguntas y acá con mucho gusto con nuestra especialidad. Y vamos a estar abordándolas. Damos también nuestros saludos y nuestro agradecimiento a nuestros amigos de 100% Noticias y de España. Quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España respectivamente. Recuerden siempre, infórmate, actúa y triunfarás. Y precisamente para eso estamos en Hispanic Connection, para hablar de toda esa información sobre inmigración que nos interesa a nosotros en este país, a nosotros los inmigrantes, para poder lograr nuestros sueños. Ahora sí, entremos en materia, vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista, a nuestra abogada, Noelia Ramos, especialista en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Buenas tardes, gracias, Samantha. Abogada, como todas las semanas, muchas noticias pasando en temas de inmigración. Quiero iniciar hablando sobre este tema que está causando muchas polémicas y está dando paso a otras noticias. Y es el bloqueo de la política de asilo de la administración del presidente Joe Biden, que sucedió hace unos días. Un juez federal decidió bloquear esta política. Y mientras hay organizaciones pro inmigrantes que están celebrando esta decisión, otros temen que en la frontera nuevamente aumente la cantidad de inmigrantes intentando llegar a los Estados Unidos. Pero para comprender mejor, ¿verdad?, de qué trata este nuevo evento, este nuevo capítulo en cuanto al tema de la inmigración en la frontera, vamos a recordar un poco cómo es que surge esta política de asilo antes de entrar de lleno a las preguntas, abogada, si le parece. Entonces, recordemos que esta esta política de esta nueva política de asilo de la administración Biden fue implementada en mayo de este año, luego de la salida del título 42. Por cierto, si usted quiere saber más del título 42 y la entrada del título 8, ¿verdad?, que le que le sucedió al al título 42, lo puede encontrar en nuestras redes sociales. En el mes de mayo estuvimos hablando mucho sobre este tema. Bien, pues, luego que fue implementada esta política de asilo en el mes de mayo, organizaciones pro inmigrantes se opusieron a esta medida ya que prohíbe que aquellas personas que hayan pasado por un tercer país en su travesía hacia los Estados Unidos puedan solicitar asilo. Hay algunas excepciones, por ejemplo, quienes hayan hecho una cita a través de la aplicación CBP-1 o que puedan demostrar que pidieron asilo en otro país y que no les fue concedido. Recordemos la aplicación CBP-1 es esta aplicación por la cual se puede solicitar una cita en un puerto de entrada en los Estados Unidos de tal manera que cuando un inmigrante llegue al puerto ya tenga una cita con un día y una hora específica. Sin embargo, muchos han dicho que esta aplicación es insuficiente para atender a tantas personas. Volviendo al fallo del juez, este juez federal decidió que el gobierno aún tiene espacio durante 14 días y luego del fallo para que el gobierno pueda apelar. Entonces, básicamente de eso es lo que trata este bloqueo a esta política de asilo. Ahora sí, abogada, mi primera pregunta. Esta política ya está vigente. Perdón, este bloqueo, el bloqueo a esta política ya está vigente. Ya la bloqueó. Ya es del momento que el juez manda las ordenanzas. Esas ordenanzas tienen que respetarse. Eso básicamente si él para efectividad de algo, se detiene. Esto quiere decir que las personas pueden llegar a la frontera a solicitar asilo sin haber, sin tener una, sin necesariamente tener una cita a través de la aplicación CBP One. Ah, perdona, tú estás diciendo que si ya inmediatamente hoy mismo pueden ir allá a presentarse. No, disculpa, te entendí mal. Entonces, cada vez que un juez ordena algo, recordemos que en una demanda van a haber dos partes, ¿no? Entonces, una parte que es la que está presentando la necesidad de que se detenga y por el otro lado la que está diciendo de qué debe de seguir. Entonces, a esa otra parte se le debe de dar la oportunidad para que tenga su derecho de ejercer la apelación. Eso es parte normal de un procesamiento legal. Entonces, en este caso estamos todavía dentro de los días que le dio el juez, en este caso al gobierno, porque es la parte contraparte, para que se pronuncie. Si no se pronuncia, es lo que nosotros conocemos como, bueno, es sentencia firme, es decir, se ejecuta lo que el juez haya ordenado. Así que todavía estamos dentro de los días. Y una vez suponiendo que el gobierno, pues, va a apelar, ¿qué sucede después? ¿Entra en vigencia o no? Entonces, desafortunadamente todavía no, porque no, no, a menos que el juez declare un injunction, que es lo que recordemos, hemos explicado en varias ocasiones, que es un paro momentáneo, puesto que se demuestra que hay un perjuicio sucediéndole a alguien, ¿no? A la contraparte. Entonces, a menos que pase eso, la demanda va a tener que seguir su curso, igual presentar los alegatos pertinentes, es decir, otra vez estamos dentro del procesamiento legal todavía, porque no se ha definido sentencia firme. Así que tendríamos que esperar cómo se van a pronunciar con respecto a ese derecho de apelación. Muchos temen que con esta, con este nuevo evento nuevamente aumente la cantidad de inmigrantes intentando cruzar de manera irregular la frontera, que, verdad, según datos de las autoridades, ha bajado considerablemente en los últimos meses. ¿Usted cree que podría aumentar la cantidad de personas intentando llegar a los Estados Unidos? Sí, sí. Definitivamente no podemos, como diríamos coloquialmente, tapar el sol con un dedo. La demanda, la necesidad de todas las zonas hace de que ellos se arriesguen y vengan, como lo vimos anteriormente, hasta en grupos grandes, masivos, a presentar esa necesidad que tienen de protección. Entonces, es difícil entender ambos lados de la moneda, porque por un lado se quiere entender la gran necesidad humanitaria que hay, pero por el otro lado también se quiere resolver una forma más ordenada y que no siga esa extorsión de los coyotes y el abuso que hay contra estos pobres inmigrantes, que realmente los coyotes abusan de la necesidad de estos inmigrantes. Entonces, es muy difícil entender esto, pero sí estadísticamente se ha comprobado. Cada vez que hay estos cambios de cómo se va a manejar la situación en la frontera, vemos sube, baja, sube, baja. Y mi opinión va a subir. Y claro, y aquí siempre, verdad, es importante estar informado, porque en esta necesidad muchas personas cometen errores sin saberlo. Y tal, si usted... Y se manda un poco más. Hay un... Es cuando más recalcamos. Aló, me... ¿Puedo, mi abogada? Sí, sí, sí lo escucho. Es muy importante que nos están escuchando. Que tomen en cuenta que no es nunca ahora asesorarse antes de tomar esa decisión de venir a los Estados Unidos. Trate de primero entender cómo es el sistema, entender las consecuencias de hacer una entrada ilegal a este país, cómo usted pudiese trabajar o no pudiese trabajar. Si usted tiene realmente un caso de persecución que ya merita una protección. Es decir, repito, ahora más que nunca esa persona debería de abocarse a llamar a los profesionales, a los abogados. Muchos abogados, como en mi oficina, tenemos la opción de la vía del WhatsApp, por ejemplo. Tenemos los correos electrónicos. Es decir, ahora la comunicación es mucho más factible a como mirábamos años atrás. Así que deben, por favor, abocarse a los especialistas para tener por lo menos una opinión y entender a lo que se van a enfrentar. Así es, y aprovechamos, ¿verdad?, para recordarles que si ustedes se quieren comunicar con el despacho de la abogada Noelia Ramos, pueden escribirnos a través de Hispanic Connection o al correo info arroba hispanic-connection.com y ahí con mucho gusto le vamos a estar enlazando con la oficina de la abogada Noelia Ramos. Igualmente, aquí está esta plataforma. Ese es el objetivo de esta plataforma, que usted esté informado de manera correcta sobre los procesos migratorios en este país. Abogada, hablando de la aplicación CBP-1, que ya decíamos es esta aplicación, con la cual desde mayo pasado los inmigrantes hacen la solicitud para ser atendidos por un oficial de inmigración. Sin embargo, muchas personas que están intentando buscar esta cita dicen que esta aplicación es insuficiente, o sea, que ni siquiera logran entrar a la aplicación. Sí, de hecho el mismo gobierno lo reconoció en este año, hace unos meses, en una declaración que hubo de tanto el señor Mallorca como el mismo presidente Biden, que desafortunadamente, debido a la cantidad de aplicaciones y de solicitudes que recibe la aplicación, la plataforma no daba lo suficiente. Pero que ellos ya saben que eso es así y que ya están tomando medidas para poderlo mejorar. Ahora, no todo pasa tan rápido como quisiéramos que pasara, así que desafortunadamente podemos decir que todavía estamos dentro de un proceso. Recordemos que todo esto está entrando con herramientas de tecnología que no estaban o no van a estar muchas personas acostumbradas también. Entonces, a veces no es solo el hecho de que puede hacer que la aplicación esté saturada, sino que también no todas las personas conocen cómo manejar electrónicamente todos estos procesos. Así que también por eso existen algunas organizaciones que de hecho han ido al lado de México para poder dar asistencia a estas personas. Así que la otra manera también de documentarse es que en el propio website de inmigración, de CBP One, perdón, de CBP, existen también explicaciones, hasta diagramas, por ejemplo, de cómo poder hacer las cosas, de que sea más simple para que la persona entienda. Así que hay que tener paciencia, sí, pero también hay que abocarse a esas herramientas. Y ahora, por otro lado, abogada, el fallo de este juez complica de alguna manera las negociaciones entre Estados Unidos y otros países para controlar el flujo migratorio, ya que, es decir, esto de alguna manera penaliza que las personas hayan pasado por un tercer país. Entonces, ¿complica este fallo estas negociaciones? Bueno, sí, recordemos que todo esto fue presentado por el propio gobierno de la administración Biden, es decir, ellos tomaron en cuenta varios de los aspectos, tratando de evitar de que las personas inicien esa gira, esa travesía, evitar que sobre todo pasen esa travesía y sean víctimas de los coyotes y hasta de situaciones peligrosas que arriesgan su vida, empezando por la ubicación de estos centros regionales. Recordemos que se mencionó Costa Rica, Colombia, para que se puedan abocar directamente a esos países. Esa es la razón que dio el gobierno para que las personas no tengan que pasar por terceros países. Ahora, la alegación que da la contraparte es que esos países donde están obligando a que presenten una solicitud de asilo para antes de presentarla de aquí, no están con la capacidad y ni siquiera presentan la protección que requieren estas personas. Entonces, los alegatos están puestos a ambos lados y el juez es el que va y ya determinó de hecho su posición de decir que no, que está correcto, de que no pueden obligar a estas personas que pidan asilo a terceros países, sino que ellos de una, basado en tratados internacionales, que esa es otra cosa. Viene un conflicto también entre las leyes internas de los Estados Unidos y los tratados internacionales que se ha brindado siempre Estados Unidos a las personas que buscan una protección por la vía del asilo. Ok. Otro tema, ¿verdad?, en el que tendremos mucha tela que cortar en las próximas semanas y en los próximos meses. Ahora quiero pasar al siguiente tema, abogada, porque legisladores demócratas están pidiendo al gobierno permisos de trabajo para los indocumentados y, por supuesto, pues esto ha llenado de esperanza a millones de inmigrantes. Antes, ¿verdad?, de pasar al siguiente tema, quiero pedirles y recordarles que activen sus notificaciones en las redes sociales, compartan y denle me gusta a todas nuestras publicaciones y, por supuesto, ¿verdad?, les decía activen las notificaciones para que tengan de primera mano toda la información. Todos los días estamos poniendo información sobre temas que sin duda les van a interesar. Asimismo, pueden visitar nuestra página web hispanic-connection.com y ahí van a encontrar el episodio de hoy y, por supuesto, los episodios anteriores con toda esa información que le interesa a usted como inmigrante. Bien, entonces, abogada, le decía que legisladores del Partido Demócrata, junto a activistas y empresarios, reclamaron afuera del Capitolio de los Estados Unidos permisos de trabajo para los indocumentados. El clamor de estas personas para el gobierno es que permitan que los alrededor de 11 millones de indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos puedan trabajar legalmente en un momento en el que Estados Unidos enfrenta una escasez de mano de obra en muchas industrias, como por ejemplo en sectores como transporte, transporte, construcción, cuidados sanitarios, entre otros. Obviamente, esta posibilidad, al menos esta voz que se está elevando, decíamos, trae de alguna manera esperanza a muchas personas que han esperado por esta oportunidad, inclusive décadas. Así que, abogada, ¿cuál es el proceso legal que se debería de seguir para que esto pueda suceder? Es decir, para que se permita que estas personas puedan optar a una autorización de trabajo. Tiene que ser el presidente, tiene que ser el Congreso. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? En este caso, siendo los legisladores los mismos que están abocando por el permiso de trabajo, son los que, sabiendo perfectamente cómo se maneja el proceso legal en los Estados Unidos, todo se presenta por medio de propuestas que son conocidas en este país como un bill. Un bill significa básicamente un proyecto de ley que es presentado a cualquiera de las dos cámaras, porque también tenemos estructuras legislativas, recordemos, a nivel federal. Lo que estoy hablando es a nivel federal. Entonces, los legisladores decían, al presentar este proyecto, deben de ya proveerle a la Cámara cuál es esa, no solamente bajo qué derecho, qué necesidad, argumentos legales, y que también si la creación de una ley es lo necesario, o simplemente la extensión de un beneficio a ciertas personas. Hay algo muy particular que pasa con el permiso de trabajo específico, Samantha, que es esto. Un permiso de trabajo es considerado un beneficio derivado de algo que está sucediendo. Es subsecuente. Por ejemplo, el que está en un proceso de residencia y está esperando, se entiende que no puede vivir del aire, del brazo. Entonces, tiene un beneficio que mientras su proceso está caminando, se le otorga un permiso de trabajo. Una persona que obtiene un estatus de TPS temporal, también, por tener ese TPS, es que tiene un derivado, un beneficio derivado que es tener, es decir, el que pide asilo, la misma pidió un asilo, primero se presenta el asilo, y luego viene el beneficio del permiso de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los legisladores tendrían que presentar qué es lo que hay primero para que venga ese derecho de trabajo. Si ellos se van a enfocar en la fuerza laboral, entraría, obviamente, con las partes de conflicto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque parte laboral, existen las visas laborales que conocemos como H2O para las personas que están específicas. Es decir, no es fácil tratar de las leyes para crear esa propuesta. No es fácil. Por eso es que si los legisladores quieren de verdad hacer algo y no estar afuera pidiendo que no está mal, pero la realidad es que ellos saben que un proceso legal va a conllevar muchísimo más allá que eso. Por eso es que el estatus de dignidad realmente está siendo abocada a partidistas por los representantes de aquí también, que han estado en la Florida, como María Elmira Salazar, ha sido uno de los mejores hechos porque fue preparado por una cantidad de abogados de inmigración que saben perfectamente cómo funciona el sistema legal de inmigración. Y la propuesta está muy bien hecha. Ya se han hecho mejoras a la versión inicial, pero es un proceso. Así que repito, todo lo que ellos quieran hacer es hora de ponerse a trabajar con especialistas para que se presente una propuesta que no sea fácilmente atacada. Claro, precisamente le iba a hablar de eso, que esta no es la primera vez que se habla al respecto. De hecho, han habido varios otros anteproyectos de ley. Está este anteproyecto de la ley del anteproyecto de dignidad de la congresista María Elvira Salazar, que también estuvimos hablando en semanas anteriores. Así que sería genial que de repente para comenzar se pusieran de acuerdo y así aunaran fuerzas para lograr este objetivo. Y, abogada, por otro lado, bien hay personas en el reclamo que hacen estas personas, que hacen estos senadores, mencionan que, por ejemplo, se están tomando medidas como el parol humanitario, donde miles de personas están viniendo de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití. Obviamente, como parte del proceso, se les está concediendo autorización para trabajar, pero aquellas personas que son parte de estos 11 millones de indocumentados tienen décadas esperando por esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues uno dice, quizás injusto no sea la palabra, porque las otras personas están siguiendo un proceso, pero ojalá pudieran llegar a un acuerdo donde estas personas también pudieran tener esta oportunidad. Y es por eso que hay que estar muy pendiente de esta propuesta de dignidad, de estatus de dignidad, porque crean que no solamente es importante por la enviada, por los dos partidos, sino que realmente si tienen el tiempo de leerla, van a encontrar que hay muchos beneficios para esos 11 millones de inmigrantes. Tal vez no tan rápido como quisiéramos todos, pero por lo menos va otorgando como por medio de fases un estatus, el permiso de trabajo, al tanto tiempo residencia, al tanto tiempo ciudadanía. Es decir, vamos a llegar al objetivo final, pero tampoco podemos ser o dejar de ser realistas que no solo es la gran cantidad de personas, sino también los recursos necesarios para poder procesar tantos casos. Es decir, esto tiene que ser conllevado como un proceso, tener paciencia, pero lo más inmediato es que si es aprobada, estas personas van a poder trabajar legalmente. Así es. Ok, abogada, ahora quiero pasar a varias preguntas que hemos tenido de nuestra audiencia. Por supuesto, agradecemos a nuestros amigos que están pendientes de nuestras transmisiones y que nos dejan saber todos sus comentarios y sus dudas. Vamos a empezar primero con la pregunta de Ros Lu. Dice, soy nicaragüense y deseo saber si puedo obtener el parol humanitario a pesar de tener visa de turista. Ella dice que el patrocinador, quien la ha patrocinado, es una persona de Polonia, pero ciudadano estadounidense, pero le fue negado, le fue negado su solicitud. Lo raro, dice, es que la negación no estaba firmada por ningún oficial. Entonces, ¿qué le podemos decir a ella? Bueno, ok. Vamos a partir de que esta opción de parol humanitario, recordemos, es discrecional. Esa palabra es importante que la entiendan porque es decir que no es garantizado. Usted puede aplicar, pero va a ser el gobierno el que discrecionalmente va a decidir si se lo da o no se lo otorga. Ahora, ¿por qué yo puedo contestarle que sí puede ser aprobada aún teniendo una visa de turista? Pues porque obviamente yo en mi propio bufete ya tuve esa situación y ya fue aprobada la persona y están aquí trabajando ya. Es decir que, por eso con mucha certeza se lo puedo decir, la visa de turista no le detiene. Tiene que haber algo más en el caso para que ese oficial haya determinado no otorgarlo. Con respecto a ese patrocinador que menciona que es un ciudadano americano de Polonia, lo que sí recalcó el gobierno es que el ciudadano americano estuviera o demostrara que está residiendo aquí. Porque recordemos que una vez que uno se hace ciudadano, uno puede vivir en cualquier parte del mundo. No deja de ser ciudadano. Sin embargo, en ese caso el gobierno que estaba pidiendo evidencia. ¿Por qué? Porque como patrocinador tiene que garantizarle que va a estar aquí apoyando a ese beneficiario, a ese inmigrante que viene. Así que no sé si hay algo más en el caso que no nos está contando, pero aunque no fuese así, como les digo al inicio, repito, es discrecional. Y tristemente las negaciones que nos han compartido personas, porque puedo decir que nosotros hemos tenido todos los casos aprobados, pero las negaciones que nos han compartido ciertas personas han sido más porque el patrocinador no cumplió con el ingreso suficiente hasta el momento. Fuera de eso no hemos tenido otro tipo de situaciones. ¿Se puede solicitar una aclaración de por qué es que no fue concedido? Es muy difícil que el gobierno dé una aclaración. Repito, las personas que no han calificado en la parte inicial que es del sponsor es clarísimo, porque lo único que tiene que probar el sponsor es eso, que está aquí y que está con los ingresos necesarios. Más allá, por eso es que el abogado hace primero el análisis del historial de la persona, porque imagínense si esa persona no está al tanto de que puede ser negado su caso porque tiene doble nacionalidad, que puede ser negado su caso porque fue deportado entre los cinco periodos, de cinco años que está el periodo que no puede aplicar. Es decir, por eso nosotros hacemos primero un análisis antes de poner a la persona a hacer todo un trámite donde sabemos que después va a ser negado. Sí que invitamos a esa persona que pueda abocarse a tener una opinión legal para ver si hay algo más que no fue tomado en cuenta y no perder la oportunidad, porque otra cosa que le quiero decir es que si fue por el patrocinador que no fue otorgado, la ley ya lo dijo claramente, que usted puede volver a aplicar si hubiese sido por el patrocinador. Eso es bien importante, o sea, aunque haya sido negado, su solicitud de parol aún puede volver a solicitarlo, pero si esta es su situación, pues obviamente siempre es mejor tener la consejería de una persona experta, de un abogado en este caso. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos que nos han dejado sus comentarios y sus saludos en las redes sociales. Rocibel Rodríguez, Vilma Maradiaga, Nelson Gonzalo Figueroa Pérez, Mirna González Bravo. Ellos dicen que les encantan nuestras transmisiones y nosotros pues muy agradecidos con ustedes también de tenerlos ahí. Recuerden dejarnos sus comentarios y sobre qué temas les gustaría que habláramos, sobre qué temas de inmigración les gustaría que habláramos. Bien, tenemos una otra pregunta de Antonio Padilla. Dice él, somos dos personas que tenemos autorización de vuelo bajo el estatus de parol humanitario. Es posible, dice que ya teniendo esta autorización, es posible que el abogado que realizó los trámites pueda anular nuestros casos. El abogado puede anular un caso ante inmigración habiendo recibido ya nosotros vía correo USCIS nuestro permiso de viaje. Puede incluso anularlo a petición del patrocinador. Ellos inclusive ya tienen fecha de vuelo. Sí, lo puede hacer porque recordemos que los abogados somos los representantes legales autorizados por el cliente para actuar. Si ese cliente le dice a su abogado que retire, que deshaga, que la acción que tenga que hacer, ese abogado está siendo autorizado para proceder. Si en su caso particular el patrocinador cambió de opinión y usted no ha venido, el patrocinador puede todavía, lo que en inglés llamamos un withdraw, retirar su petición. Y en este caso, básicamente tiene que comenzar el proceso de nuevo con un nuevo patrocinador. Con otro patrocinador, ok. Una última pregunta de parte de Dorian Medrano. Dice, si la persona que llega con parol se supone que está en un estatus 100% legal, ¿se podrá dar el caso de salir del país y volver por algún motivo personal de mucha necesidad para uno? Sí, ya el gobierno anunció, lo cual no había posteado todavía, fue posteado hace poco, de que las personas con parol pueden solicitar un permiso de viaje. Sin embargo, todos estos permisos de viaje para personas con parol, con TPS, todos estos permisos de viaje para personas que están todavía no con residencia, siempre hay una notificación de riesgo, que el mismo formulario lo dice claramente. Usted puede irse, pero no le podemos garantizar que va a entrar. Hasta el momento no vemos problemas con las personas que viajan. Sin embargo, en mi particular, yo digo, si realmente tiene que salir. La persona que nos contacta, que escribe la pregunta, dice que es por una emergencia, perfecto, hay que documentar bien esa solicitud de viaje y cuando usted regrese, también venir bien documentado por qué salió y entonces tratar de aminorar el riesgo para usted regresar. Claro, así es, porque tanto esfuerzo de muchas maneras que se hacen para llegar a los Estados Unidos a través de esta vía, que pues no se vaya a agotar todo el esfuerzo por una desinformación y por eso le recordamos siempre buscar una atención especializada. Sí, claro que sí, pueden comunicarse de hecho con ustedes a Hispanic Connection y por medio de ustedes nosotros agendamos la cita, que estamos ubicados en Miami, Doral, pero pueden hacerlo también vía telefónica. Como dijimos, hay teléfonos de WhatsApp, tenemos nuestras redes sociales, tenemos otra página web donde pueden encontrar información. Y por supuesto, también recuerden que la primera consulta con la abogada Noelia Ramos no tiene costo. Así es que si usted cree tener un caso de inmigración para llegar a este país antes de hacerlo, no dude en consultar a un especialista. Abogada, muchas gracias por haber estado con nosotros otra semana más aclarando todas nuestras dudas y nuestras consultas sobre inmigración. Y a ustedes, amigos de Hispanic Connection, también muchísimas gracias por sus preguntas, sus comentarios y sobre todo por estar con nosotros. Recuerden, martes tenemos nuevo episodio y todos los jueves estamos aquí en vivo con ustedes para hablar de las principales noticias de inmigración. Recuerden siempre, infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Nos vemos la próxima semana. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.